que nos estáis viendo, buenas noches, buenas tardes, buenos días, dependiendo si estáis al otro lado del charco o estáis aquí. Saludos a todos y saludos también a esta florinata que tengo de panelista. De verdad que yo me siento súper orgulloso y muy honrado de tener aquí presentes a personas como Richo Abreu, como Javier Lafarga y como Antonio Zambrano. De verdad que para mí era un sueño, algo que yo tenía que realizar y ir a hacer un hangout con estas tres personas, con estos tres masters y encima tener la gran suerte de poderlo dirigir yo. Entonces, bienvenidos y muchísimas gracias por haber aceptado mi invitación. El tema que he elegido para este hangout, pues me gustaría que no levantase a pollas porque posiblemente algunas de las personas que nos puedan estar escuchando se puedan sentir al unidas, tanto como sponsor como persona que ha sido desatendida o no ayudada. De hecho, el tema es qué hacer si tu sponsor no te ayuda o incluso desaparece. Sé que es un tema un poco controvertido, pero bueno, tenemos que intentar dar la solución a todas las personas que se encuentren en este tipo de situación. Entonces, yo empezaría con una pregunta. La verdad es que me es difícil de ver a qué persona empiezo. No sé, para mí son tres masters increíbles y a uno primero. Pero bueno, vamos a empezar. Mira, como los tengo en pantalla de derecha a izquierda, tengo primero a Richo. Richo, el tema ya sabes cuál es. ¿Qué pasa si tu sponsor no te ayuda o desaparece? Yo he sufrido algo en mis propias carnes y supongo que tú por la experiencia que tienes y más tiempo y bueno, más experiencia en el tema de los negocios por internet, porque esto suele pasar también en los multiniveles, pero los multiniveles ya es más presencial y es más, incluso más fácil que el sponsor te abandone. Pero en un tema por internet que las comunicaciones son tan rápidas que da igual donde estés y tal, ¿qué es lo que piensas tú de este tema, Richo? ¿Qué se puede hacer? ¿Has tenido experiencias de este tipo? Y nada, pues te dejo a ti la palabra. Adelante, Richo. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Muy buenas noches a todos, a mis contertulios. Muchísimas gracias, Marco, por invitarme aquí a compartir con tu audiencia. Para mí es un placer, un verdadero placer compartir contigo. Te conozco de manera presencial. Ya he compartido contigo varias paellas. Y bueno, ¿qué voy a decir de los otros panelistas? Estrellas del firmamento, internet marketer, bueno, unos máster. Con respecto a tu pregunta, Marco, yo ya en el negocio hemos vivido de todo, hasta experiencias religiosas, podría decir. Concentrándome en lo que tú decías, ¿qué es lo que sucede? Realmente es un problema que ocurre más frecuente de lo que pensamos. Y es una de las cuestiones que va a marcar definitivamente tu camino. Como tú mismo lo has dicho, tú has vivido ese problema, ¿vale? Y muchas personas en la red que estamos en Guasanga han padecido de ese mismo problema. De hecho, en Guasanga Latín tenemos como un grupo como los adoptados, que no son directos en nuestra red, pero son personas que comparten nuestros valores, nuestra ambición, nuestros objetivos y también, ¿por qué no? Nuestras metas. Entonces, como tienen la misma filosofía, pues nosotros decidimos adoptarlo. Realmente, yo lo que quiero hablar con respecto a esa pregunta es que cuando tú no tienes un sponsor realmente aparte de lo que ocurra en tu mundo físico, ¿vale? Yo creo que lo peor es lo que ocurra a nivel psicológico de la persona. Porque realmente lo que se produce es un abandono. Y como cualquier abandono, al que le haya pasado que lo haya dejado la novia, lo haya dejado el padre o quien te haya dejado en tu vida, pues realmente te produce una sensación de perdido, de desapego, de falta de un guía, de que no tienes un tutor para que te vaya guiando en el camino. Y evidentemente los resultados en el negocio no los puedes lograr. Pero digo en el negocio como en cualquier parte. Es decir, no solamente me estoy refiriendo a los negocios online, sino que esto también ocurre en los negocios físicos. Si cuando alguien nos vende un negocio, una de las premisas es que te voy a ayudar, yo voy a estar aquí cuando me necesites y voy a hacer lo necesario para que tú logres resultados en el negocio. Y luego cuando pasas tu tarjetita y ya le compras la afiliación, ya formas parte de su equipo, te das cuenta que a los días de repente esa persona que insistentemente siempre estaba la burbujita en tu teléfono móvil, tin, 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 ¿cómo está? Feliz día, qué master eres, qué guapo eres y qué tipo tienes. De repente una vez que pagas, ¡pof! Desaparece. Desaparece de tu vida y realmente en principio cuando las personas no tienen la experiencia necesaria o no tienen o no están dentro de un equipo importante, pues sencillamente te pierdes. La mayoría de las personas lo que hacen es abandonar el negocio, ¿vale? Ya más adelante seguramente hablaremos qué tienen que hacer exactamente esas personas, ¿vale? Dando tips importantes, ¿vale? Para que esas personas se sientan parte del rebaño, para que tengan un sentido de pertenencia no solamente con su sponsor, sino con un equipo. Para mí, cuando las personas no tienen sponsor o no tienen a alguien que las ayuden, que las ayuden en el negocio, sencillamente lo que se produce es un sentimiento de abandono, que lo que hace es que te quita la ilusión por parte de la ilusión por el negocio y sencillamente te deja perdido. Perdido y es algo que pasa más frecuentemente de lo que pensamos. ¡Ja, ja, ja! A ver si va esto, espera. ¡Eh, perfecto, perfecto! Rizio, encantado de lo que tú has dicho, de lo que has compartido, es así. Después tocaremos la segunda parte, como tú muy bien dices. Yo quiero pediros perdón porque no os he presentado como cofundadores de Guasanga Team, como muy bien ha dicho Rizio. Javier Lafarga y Rizio son cofundadores de Guasanga Team, uno no, el mejor equipo en estos momentos de Guasanga, espero que siga siéndolo, capaz que así será. Y por otro lado, tengo a Antonio Zambrano que también es cofundador de otro grupo, el grupo de hispanos exitosos, que también tiene mucho éxito, o sea que estoy lleno de cofundadores aquí. Perfecto, Rizio. Javier Lafarga, ahondando un poco en el tema, este tipo de sponsor que no te ayuda o que desaparece, ¿qué tipo de persona es? O sea, ¿cómo es posible que eso pueda ser? ¿Cómo crees si es que es posible el poder identificar a este tipo de personas? Tienes la palabra, Javier. Excelente. Bueno, lo primero, un placer que me hayas invitado aquí a tu espacio, Marcos Sanz, y además con dos compañeros de lujo como son mi querido Antonio Zambrano y Richo Abreu. Sin lugar a dudas, es un momento para mí pues especial porque hoy vamos a hablar de un tema que va a ayudar a muchísimas personas. A ti que nos estás viendo ahora en directo o bien si estás viendo este webinario, esta grabación, esta conferencia, en diferido pues que podamos darte mucho valor, es decir, que podamos resolver esas dudas, esas necesidades que todos tenemos cuando empezamos un modelo de negocio, sea a través de internet como el que estamos desarrollando nosotros, o bien un negocio, lo que se llama offline, un negocio físico. En definitiva, para mí es exactamente lo mismo, ¿vale? Y espero que podamos resolver todas tus inquietudes o la mayoría de ellas para que entiendas que por qué sí o sí vas a necesitar mentoría. Bien, así que nada, voy a dar el máximo, esa es nuestra misión de los que estamos aquí, somos personas que hemos nacido con la camiseta, personas comprometidas. A mi querido Marcos hace pues prácticamente casi un año que nos conocemos y él es un vivo ejemplo de una persona que no tiene un sponsor activo, digámoslo así, en el modelo de negocio que desarrollamos los cuatro y este modelo de negocio es Wasanga. Wasanga es una plataforma de blogs, es una escuela de marketing online, es una escuela de desarrollo personal y todo esto lo digo porque va muy muy vinculado cuando un sponsor o tu sponsor te abandona. Bueno, como esto no está preparado, ahora tú Marcos me estás escuchando, ¿no? Perfectamente. Ah, vale. Bueno, no, porque Antonio está escribiendo y está diciendo que si le das a la cámara del ponente para que aparezca, ¿vale? Como tenemos un chat interno, esto es lo maravilloso de la plataforma de los Hangouts, son gratuitos y nosotros ya hemos pasado por ahí, igual tú que nos estás viendo cuando crees que necesitas ser un ingeniero de la NASA o tener superpoderes para poder hacer lo que estamos haciendo nosotros. En definitiva es darte mentoría a ti, ¿vale? Un sponsor y un mentor es esa persona que te va a guiar, que te va a llevar de la mano y que tú vas a poder modelarlo para poder conseguir lo que él ya ha conseguido. En un ejemplo muy claro sería lo que son los resultados, es decir, mi socio Rixio Abreu actualmente en Guasanga está cerca de los 60.000 dólares y esto, ¿qué quiere decir? Que si tú que estás del otro lado quieres conseguir esos mismos resultados, en este caso Rixio puede ser tu sponsor y es una persona que sí tiene la fórmula, el paso a paso de cómo tú también lo puedes lograr. A eso se le llama duplicación, el poder de la duplicación cuando trabajas con un modelo de negocio en el que se trabaja en red. Guasanga es una plataforma de blogs, ¿correcto? Pero es a la vez un sistema de afiliados que por recomendar los productos a otras personas a través de unas estrategias como pueden ser páginas de captura, como pueden ser el boca a boca tradicional, si tú tienes a un contacto le puedes enviar un correo electrónico, si a un conocido, hoy hay una de nuestras líderes en Guasanga Team que a través de un amigo le ha explicado que es Guasanga y ha tomado la decisión de formar parte de la comunidad, de la tribu de Guasanga. Entonces, ¿qué sucede cuando un mentor, un sponsor te abandona? ¿Qué es lo que debes de hacer? Voy a hablar desde la experiencia propia y Rixio y un servidor somos socios, como bien ha dicho Marcos, somos los cofundadores del equipo de Guasanga Team, este equipo tiene personas alrededor del mundo, está formado por un equipo que desarrolla a otras personas a nivel personal y nosotros no hemos tenido lo que es un sponsor en el que nos podamos apoyar, en el que le podamos preguntar y en definitiva, ¿qué tuvimos que hacer? Salir de nuestra zona de confort. Tuvimos que ser proactivos. Quizás lo que escuches ahora va a desmontarte toda esa falsa creencia que tú tienes de echarle la culpa al exterior, de echarle la culpa a ese sponsor que no te ha ayudado, que no te ha apoyado. Y eso es un tremendísimo error. ¿Por qué Rixio, Javier, Marcos? Y en el caso de Antonio, él te compartirá su experiencia, pero Marcos sí o sí, él en vez de quejarse, en vez de echarle la culpa a su sponsor en el modelo de negocio, es decir, la persona a través de la cual entró en el negocio, que a veces puede ser por recomendación directa, es decir, que a esa persona previamente tienes una relación, o en el caso de Guasanga, como es un negocio a través de internet, tú puedes afiliarte a través de otra persona sin conocerla. Eso es lo que se llama entrar en el negocio de Guasanga en piloto automático. ¿Vamos bien, Marcos? Sigo... Perfecto. ...un jovecito. Dale caña. ¿Le doy caña? Vale, vale. Pues bien. Y a partir de ahí, tú no puedes pretender el tener a un sponsor como si fuera un Hércules las 24 horas del día a tu lado para resolverte cualquier tipo de problema, porque te vas a malacostumbrar. Tener un sponsor es maravilloso, pero la misión del sponsor, la misión de tu mentor, de tu mentora, es la de hacerte crecer, escúchame bien, lo antes posible para poder cortar ese cordón umbilical, como cuando vienes a este mundo, cuando eres un recién nacido, y que funciones en piloto automático, en modo autónomo, en modo autosuficiente, lo antes posible. Porque eso que querrá decir, que vas a tener que salir de tu zona de confort, sacar tu liderazgo a pasear, y cuanto antes hagas esto, antes aparecerán los resultados. Es así de simple. Que te toca vivir la experiencia de que tu sponsor no te da soporte. Que se ha ido a otro negocio, por ejemplo, porque las personas van y vienen, como la vida real. Muchos creen que los negocios por internet, los negocios virtuales, que es a lo que nos dedicamos nosotros, nosotros somos internet marketers, trabajamos por internet, creen que es distinto que la vida real. Y no es así. Las personas van y vienen y cambian de negocios. Y no pasa nada. Tú tienes que tirar para adelante. Tienes que tener más capacidad que esa persona que tiene a su sponsor, a su Vera, a su lado, para poderlo ayudar. No cabe duda que si tú trabajas, si tú tienes la energía positiva alta, y una palabra muy poderosa, apúntala en tu cuaderno. Actitud. Debes de tener actitud, la actitud positiva. Ejemplo, Marcos Sanz. Marcos Sanz. Marcos Sanz es una persona que está y nació comprometida, que sí o sí iba a conseguir sus metas y sus objetivos en Guasanga. Y recuerdo que un día me escribió y me dijo esas palabras. Y le contesté, Marcos, cuenta con nosotros. El compromiso virtual, es como cuando firmas un contrato, es hasta que la muerte nos separe. El estar al ser, hay una gran diferencia. Porque si tú solo estás, eso es un estado de emociones. Y las emociones pueden hacerte modificar tus acciones. Por eso, debes de ser. Y ante viento y marea, no hay nadie ni nada que te pueda detener. Claro que van a aparecer retos, claro que van a aparecer obstáculos. Vas a tener que afrontar miedos. Vas a tener que hacer lo que no has hecho jamás. Pero lo último que debes de hacer es echarle la culpa al exterior, porque el problema y la solución eres tú. Apúntate esta, el problema y la solución eres tú. Es igual si tu sponsor ha desaparecido. El negocio empieza de ti en adelante, de ti en adelante. Y personas como Marcos, que lo han logrado, que tienen resultados en Guasanga, que están generando ingresos, que están desarrollando una organización de liderazgo a través del planeta, son el vivo ejemplo de lo que ellos sí han vivido. Y no han, no ha habido queja por su parte ninguna. Por eso Rixi, un servidor, Antonio, nos sentimos súper orgullosos de ti, Marcos. Lo hemos hablado muchas veces, además de tu faceta culinaria, que eres un mentor en lo que es hacer paellas. Ese sería mi primera, mi primer apunte para tú que estás del otro lado, que te puedes sentir solo, que te puedes sentir engañado, que te puedes sentir frustrado. La buena noticia es que sí puedes salir adelante. Cualquiera de los que estamos aquí, y aquí sí que pongo las manos en el fuego por mis compañeros, estés en Guasanga, estés en otro equipo de Guasanga, no estés en Guasanga, estés en otra oportunidad de negocio, te suceda lo que te suceda, puedes escribirnos. Puedes escribir debajo de este Hangout, puedes escribir a Marcos, puedes escribir y nosotros te vamos a contestar. No hay ni una sola persona que pueda decirnos que no le hemos brindado nuestra ayuda. Por eso tenemos resultados, por eso somos el equipo número uno en duplicación, es decir, el equipo donde más personas están generando resultados, en Guasanga los diez primeros top earners, es decir, las personas que tienen resultados de ganancias, seis han salido de Guasanga Team, de la escuela de Guasanga Team. ¿Ok? Así que nada, ese es mi aporte. Muchas gracias, Marcos, por la primera palabra. Perfecto, Javier, perfecto. De verdad que me pongo rojo por las cosas que me dices. Yo pienso una cosa, mira, cuando alguien quiere empezar cualquier cosa, en este caso completo un negocio por internet. Todo depende de lo que quiera y la firmeza que tenga. Yo empecé sin saber nada, absolutamente nada. Yo estuve tres meses solo, haciéndolo mal, lógicamente, todo. Hasta que me puse yo en contacto con mi sponsor. Yo nunca he hablado mal de mi sponsor, cada uno es como es. Pocas veces, me parece que ninguna lo he nombrado. Es una excelente persona, es una maravillosa persona, pero bueno, en este caso, pues yo no me sentí satisfecho, puesto que no lo tuve en tres meses, cuatro meses. Y después sí, me dediqué a buscar por las redes, gente que estaba en Guasanga y tuve la gran suerte de tropezar con gente de Guasanga y, mejor dicho, con gente de Guasanga Team. Guasanga Team, cuyo grupo han fundado estas dos personas, Antonio y, o sea, perdón, Javier y Rizio. La verdad es que es distinto de Guasanga. No quiero decir con eso que tal vez, entre comillas, exista algún sponsor que haya podido abandonar. En fin, nadie está libre de pecado. Pero yo encontré ahí el apoyo. Lógicamente que uno tiene que querer, lógicamente que tienes que trabajar. Lógicamente, ¿no? Pero bueno, yo lo encontré ahí. Es verdad que puede sufrir el desánimo una persona. No todo el mundo somos iguales. No todo el mundo puede pensar lo mismo. Pero cuando la gente empieza un negocio, en este caso por Internet, yo quiero pensar que lo empieza con la buena intención y que confía en que va a tener a alguien que le lleve de la mano, puesto que, como era mi caso, tenía cero conocimientos de informática, ¿no? Entonces, esta es mi poco opinión al respecto. Yo quisiera ahora pasarle la palabra a Antonio Zambrano, otra gran persona, otro gran máster, una persona que sé positivamente, porque así lo ha dicho, que tampoco tenía conocimientos en Internet. Tenía cero conocimientos. Y, bueno, es una de las personas que más dinero está ganando ahora en Guasanga sin tener ningún conocimiento. Entonces, quisiera saber su opinión con respecto al tema este que nos lleva, el tema del sponsor, si has estado abandonado, no, si conoces a alguien. ¿Qué dirías tú, Antonio? Recibamos a Antonio. El micrófono. Tú tienes el poder, Antonio. Gracias, Marco. Bueno, como han dicho todos, es un placer estar aquí, sobre todo con mis dos sponsors, porque a mí no me han abandonado como tú. Me he sentido muy acogido en el equipo y he aprendido mucho. Sí que hay la ley de cajón, la ley de oro, como ha dicho Javier, porque casi lo habéis dicho todos, de que cada persona se tiene que desarrollar su red para abajo. Pero son muchas las personas que no tienen ninguna experiencia, quieren probar estos negocios en Internet. Hoy, pues ya han pasado un poco más de un año que yo estoy en Guasanga Team. Hoy quizá sí que sería capaz de coger una compañía y desarrollarla a partir de mí, pero cuando empecé no hubiera sido imposible. Hubiera sido imposible sin el apoyo de Rizio y sin el apoyo de Javier y sin el apoyo de todo lo que hay dentro de Guasanga Team. La verdad que es una putada estar sin mentoría, estar sin tu sponsor. Y bueno, yo antes de Guasanga Team también tuve un poco de esta experiencia, ¿no? Estuve unos meses anduviendo en los negocios por Internet y también me afilié con una primera persona que creía que me ayudaría y, bueno, pues lo que ha dicho Rizio, en cuanto has pagado, pues desaparecen o, como muchos, te sueltan una sonrisita por el Skype. Pero eso me dio lugar a que en el momento de decidirme yo por una compañía investigué y es algo que se lo aconsejo a todas las personas, de que si no tienen experiencia en los negocios no se lancen al primer enlace o al primer vídeo, o sea, vean un vídeo mío y se emocionen, que no se lancen al enlace, que su misión es investigar un poco a esa persona, investigar un poco a ese equipo, contactar con ellos, explicar a ver qué es lo que hay y una vez dados esos pasos, pues entonces afiliarse. Es muy fácil que pase por lo que a ti te ha pasado y lo que le pasa a muchas personas, que la emoción se alumbran por una compañía y creen o por alguna persona y creen que dándole al enlace ya todo irá solo. Tampoco hay que confundirse que esto no es, ya lo han dicho también mis mentores, de que esto no es una guardería de personas mayores. O sea, uno tiene que entrar en el negocio y saber desarrollarlo él, pero sí que es de agradecer, y yo se lo agradezco mucho tanto a Javier como a Rizio, el poder haber estado en Guasanga Team, y esos pasos, esos momentos que necesitas para montar alguna herramienta, tener la zona de miembros que ellos han creado, que es de incalculable valor y nos da mucha ayuda a todos para no tener que estar pendiente de las personas, pues bueno, me guiaron en el camino y siempre han estado para darme una respuesta. Yo tampoco no he estado todo el día con ellos, como bien ha dicho Javier, pero sí que han estado siempre en darme la respuesta correcta o marcarme la guía o enfocarme en los tutoriales que tienen para ir yo desarrollándome el negocio. Es vital para una persona que se quiera iniciar encontrar mentoría y encontrar un buen sponsor para que le guíe en el camino. Si no, te defraudas, te des... Bueno, lo puedes llegar a pasar hasta muy mal, porque te emocionas por una compañía, te ilusionas por estos negocios y luego si te encuentras solo, pues la verdad, no se puede jugar con las emociones de las personas. En esto hay que ser muy serio, hay que trabajar con las personas y no por unos dólares, pues engañarlos. No sé, creo que es un poco una violación el emocionar a una persona, que te pague con la tarjeta y luego lo abandones. Y bueno, esta es mi pequeña aportación sobre este tema, que las personas se informen y, bueno, que pidan consejo, que hablen con la persona que se quieran afiliar, que le expliquen el sistema que tienen y a partir de allí, pues decidan si entran o no entran en la compañía. Por suerte, estamos en un buen equipo, por suerte lo tenemos todo montado y yo que no tenía absolutamente ningún conocimiento, pues se lo agradezco, ya lo saben ellos, ¿no? Pero, bueno, me gusta que en público se enteren de que se lo agradezco de todo corazón la mentoría y el apoyo que he tenido por parte de Javier y por parte de Rizio. Si no, hubiera abandonado estos negocios, ¿eh? La verdad, ¿eh? Yo me hubiera pasado lo que a ti te ha pasado, Marcos. Quizá no soy tan peleón como tú, ¿no? Seguramente que en dos meses de encontrarme solo ya hubiera dicho de costar estos negocios y me hubiera perdido una gran oportunidad que hay en la vida, que son los negocios por Internet y más dentro de Guasanga. Perfecto, Antonio. Perfecto. Es que se han comido... Los dos másteres se han comido parte del tema que quería hablar y ahora me he perdido un poco. Ha sido perfecto, muy bien. Además, has dicho una cosa que... Voy a ahondar un poquito. Has dicho que se pasa muy mal en esa experiencia que tú tuviste, se pasa muy mal. Muy mal. Yo tengo que dar fe de eso, de que se pasa muy mal. O sea, yo lo pasé muy mal cuando veía que hacía las cosas y que no tenía ningún resultado, no tenía ningún prospecto y veía que otras personas sí que lo tenían, ¿no? Tenía envidia, de verdad, que envidia sana de ver cómo otras personas eran ayudadas y daban las gracias a otras personas. Entonces, lo único que a mí me salvó, me salvó y me sigue salvando, es que, bueno, gracias a yo tener 63 años que tenía, no tenía nada más y yo me aferraba como a un hierro ardiendo con esto y yo tenía que hacer una serie de metas que me había propuesto y que confiaba solamente con Guasanga. Y después de esos momentos que tenía de frustración, de no saber por dónde pegarle y tal, gracias a esos pensamientos que tenía, ese porqué mío, me volvía a levantar y volvía a empezar al día siguiente, ¿no? Pero sí que sé lo que es el pasarlo mal, no tener a nadie que te pueda ayudar, ¿no? Entonces... Yo me acuerdo muy bien de ti porque fuiste una persona que más o menos entramos por un igual en Guasanga y al verte una persona ya veterana de la vida y la caña que dabas, pero yo me sorprendía mucho que yo iba avanzando en el blog, que iba avanzando en los artículos y yo te veía a ti tus artículos y digo, bueno, pero... ¿qué mentor tiene que todavía el marco no sabe poner un enlace? Todavía no... Te iban pasando los meses y me acuerdo muy bien de esa etapa, incluso yo sé que te compartía porque te admiraba al ser una persona pues ya... un diablo pellejo un diablo pellejo te admiraba, ¿no? Digo, joder, qué energía tiene el hombre este pero a la vez te veía el blog tuyo que no te avanzaba en pasos muy básicos en cosas que yo la primera semana ya las aprendí con Guasanga Team y eso me sorprendía. Digo, coño, ¿con qué sponsor está? ¿o quién le enseña a Marco? Pero sí que me acuerdo de esa etapa y bueno, de ahí ya salió una gran amistad. Luego también lo que es importante es el apoyo. Los negocios en Internet son muy duros. No es lo fácil y lo que se aparenta y lo brillante. Entonces es importante el apoyo que estés en los chats que te puedas compartir por las redes que de tal en cuando compartas con alguien un hangout y bueno, toda la familia que se está haciendo y uniendo alrededor de Guasanga Team es fantástico. Si no, no hay quien lo resista esto. Así es, así es, Antonio. Y yo quería, al hilo también de lo que tú has dicho quería preguntarle a Rizio está claro que si no tienes un mentor y tienes esa fuerza para poder seguir adelante tanto si tengo un negocio como si voy a empezar qué tipo de, o sea, yo puedo investigar, puedo ver pero cómo debo de investigar, cómo puedo ver, cómo puedo saber cuál sería el mentor idóneo para mí a riesgo también de poderme equivocar, ¿no? Pero tener el menos riesgo posible qué es lo que yo debería de hacer o qué es lo que una persona debería de hacer. ¿Qué me podrías decir al respecto a este, Rizio? Vale, perfecto, gracias Marcos. Bueno, un poco de mi experiencia personal ¿yo qué hago? Hacemos un poco de investigador privado, ¿vale? Yo como hago tándem con Javier Lafarga Javier parece del FBI y yo he aprendido de él a hacer eso Entonces, pero esto no son cuestiones yo que sé, que haya que hacer un doctorado para eso son cuestiones lógicas, ¿vale? Yo creo que lo primero es que cuando uno ve un negocio tiene que interesarse por la persona que te lo presenta ¿vale? ¿Por qué? Porque al fin y al cabo es la persona que tú quieres antes de explicar Javier la importancia de tener un mentor Para nosotros, tener un mentor y una persona a quien duplicar es fundamental es una de las claves del éxito en los negocios en Internet y también en los negocios offline Tú siempre tienes que tener un tutor tienes que tener un mentor una persona que te enseñe ¿vale? Evidentemente, si a ti alguien por Facebook como nos pasa todos los días seguramente a todos te presentan 100 negocios ¿vale? Vale, hay uno que tú ves un vídeo, te hace click perfecto no hay ningún problema pero yo, ¿qué hago? Yo me interesa por saber la persona que me lo ha mostrado me interesa por saber si tiene resultados me interesa por saber si lleva tiempo en ese modelo de negocio ¿cuál es el background o la experiencia de esa persona en los negocios de esa área o en ese nicho en específico? Me interesa saber si esa persona cómo piensa sus valores sus objetivos sus limitaciones sus habilidades ¿a través de qué lo investigo? pues a través de algo que todos usamos todos los días Mr. Google lo sabe todo la Wikipedia lo sabe todo Facebook bueno, Facebook es increíblemente cotilla Google Plus esto es increíble es decir, si tú realmente quieres saber la vida de alguien con que le revises el Twitter el Facebook el Google Plus sabrás si esta persona realmente se mueve en Internet si ya no encuentras nada o aunado a eso ¿vale? puedes averiguar en los diferentes motores de búsqueda simplemente metiendo el nombre y el apellido y Mr. Google te arrojará infinidad de información es decir que hoy en día entre comillas averiguarle la vida a alguien es muy fácil saber porque inevitablemente todos las personas sobre todo que nos movemos por Internet vamos dejando rastros ¿vale? es más a través de Internet podemos saber si esa persona tiene pleitos judiciales si esa persona tiene multas podemos saber si esa persona a qué centro médico pertenece es decir podemos toda la información que queramos la podemos obtener hoy en día porque es lo que tiene Internet tiene muchas cosas buenas pero no es nada confidencial entonces podemos saber todo lo que queramos ¿a mí qué me interesa? a mí como como una persona que va a formar parte de un nuevo modelo de negocio lo que me interesa es saber ¿de dónde viene la persona? ¿cómo esa persona ha evolucionado en el tiempo en ese modelo de negocio? ¿habilidades? ¿destrezas? ¿cómo se comporta con el equipo? y sobre todo algo que hoy en día para mí es fundamental es el face to face es decir el cara a cara cuando yo le escribo a esta persona como me responde o por Skype o por Facebook o por el medio que sea ¿vale? estamos hablando de un modelo de negocio en el mundo hispano ¿vale? el mundo anglo pues estamos un poco años luz de ese modelo de ese tipo de mentalidad en los negocios online propiamente dicho pero el mundo hispano es lo que yo busco incluso yo he estado en grupos de personas en el que desarrollan un negocio en el anglo es decir en el mercado inglés y yo he buscado exactamente las mismas características que he dicho antes yo me he interesado por conocer la persona cuál ha sido su evolución qué es lo que busca qué es lo que quiere cómo lo está haciendo en cuántos negocios ha estado en el último año porque hay veces que te sorprende las personas por lo menos en Facebook que tienes ahí de amigos y de repente como Facebook también te da el historial de conversaciones que has tenido con ellos igual en los últimos tres meses te han ofrecido seis o siete negocios y todos eran la oportunidad de tu vida todos eran con lo que te ibas a hacer millonario esta vez sí todos eran no tienes que hacer nada solamente vive el milagro y a veces me río y le digo pero bueno no se suponía que el que me ofreciste la última vez era la bomba la oportunidad que ese sí que iba a ser entonces con eso tú que me estás escuchando ahora tienes que tener mucho cuidado tienes que tener mucho cuidado con todas aquellas personas que intentan como calentarte la oreja aquellas personas que con muchas artimañas porque esto hay muchísimo en el internet personas que hablan maravillosamente bien personas que tienen un don de encantar serpientes pues tienes que estar muy atento y averigua muy bien siempre el currículum de esa persona porque es importante porque si tú realmente quieres tener unos resultados es decir importantes para ti o quieres ganar dinero porque la gente que se mete a esto es porque quiere ganar dinero y quiere mejorar su estilo de vida primero constata que esa otra persona lo está logrando tiene resultados está consolidando un equipo y tiene unos valores que vale la pena confiar en ellos porque si es verdad que los negocios son los negocios pero detrás de los negocios lo que vemos son personas y si tú no no tienes una buena capacidad para interactuar para empatizar para relacionarte pues definitivamente eso también no va a permitir que tú obtengas unos buenos resultados aunque como dijo antes Javier Lafarga no tienes que olvidarte que tu negocio empieza de ti para abajo el hecho de que no tengas un mentor te va a costar más pero solamente depende de ti tener el éxito si tienes un mentor que tenga resultados evidentemente va a ser más fácil si tienes una persona quien duplicara y que te enseñe evidentemente el camino va a ser más llano pero solamente depende de ti tener éxito en el modelo de negocio que desarrolles solo depende de ti tener éxito en cualquier aspecto de tu vida ¿vale? Perfecto Rizio perfecto hay a ver hay una cosa que hay una cosa que me ha encantado y que la la voy a repetir y a refrescar para esas personas que en principio pues van a buscar a alguien un mentor y tal y me ha gustado mucho eso de que disponen perfectamente de lo que es Google de lo que es Wikipedia y de las redes sociales para ver la persona en sí una vez haber elegido el negocio ¿no? de dónde viene su evolución y como bien decías en el mercado anglo escribirle y ver qué es lo que me contesta y tal o sea eso es perfecto para una persona que vaya a empezar y poder tener un poco más segura su mentoría lógicamente está claro de que la persona en sí tiene que trabajar eso es impetinable y yo quisiera ahora como última pregunta para Javier es un poco más problemática esto que he estado que he preguntado antes era para una persona que quiere buscar un mentor cómo hacerlo para no equivocarse pero bueno vamos en concreto ahora a Huasanga en Huasanga las personas que estamos en Huasanga ya tienen un mentor porque han entrado con un sponsor en Huasanga al igual que en otros negocios no se puede cambiar de sponsor entonces esa persona que está en Huasanga qué puede hacer qué puede buscar cómo puede buscar esa ayuda yo sé porque pertenezco a Huasanga Team al grupo vuestro que las masterclass que damos son libres y eso lo habéis repetido muchas veces y puede ir la gente que quiera y las personas que quieran pero qué podría hacer habría algo más que pudiese hacer esa persona que está en Huasanga y que ha desaparecido su sponsor y que no se siente ayudada qué podría hacer Javier vale pues esa es una buena pregunta qué es lo que podría hacer pues aparte de pegarse un tiro pero es una práctica lo que debe de hacer es salir de su zona de confort y no tener vergüenza es decir escribir a uno escribir a otro yo es lo que haría escribiría a todo lo que se mueve a todo lo que se mueve hasta que una persona sí o sí te va a responder y esa persona que te va a responder te va a dar unas pautas qué pautas son las que tú quieres que sean que te ayude que te diga mira qué es lo que necesitas qué dudas tienes cuál es tu problema tienes que estar con personas que te resuelvan tus necesidades tan simple como esto qué sucede en nuestra organización pues como bien has dicho tú Marcos desde hace ya pues 14 meses 14 meses vamos casi para un año y medio Wasanga se lanzó en diciembre del 2012 finales de diciembre y tomamos la decisión de hacer unos hangouts que les llamamos masterclass una clase maestra es la traducción que fueran en abierto qué quiere decir en abierto que no tienes que pagar gratis independientemente de donde tú estés estés en el modelo de negocio de Wasanga estés en un modelo de mercadeo en red es decir un modelo de MLM de multinivel no estés desarrollando actualmente un negocio de este tipo seas un amo de casa o una ama de casa madre soltera como dicen en Hispanoamérica no en Latinoamérica un perdón un un profesionista es igual no importa la condición técnica que tú tengas la religión que tú practiques el sexo que tengas esto hasta tu abuelita lo puede hacer es una de las frases que hemos mantenido en tenemos una página una página en Facebook si me imagino que sabes lo que es si no no podemos presuponer nada tú que nos estás viendo del otro lado Facebook que es una de las redes sociales más grandes del planeta han superado más de los mil millones de usuarios Facebook el libro de caras y ahí tenemos un evento creado en el que tenemos un texto que no lo hemos cambiado desde el principio y es así hasta tu abuelita lo puede hacer y en esas masterclass damos valor que es valor resolver tus problemas tus inquietudes tus necesidades y ahí aplicamos algo muy poderoso el marketing de atracción que es el marketing de atracción muy sencillo lo que estamos haciendo ahora hay cientos de personas que van a ver este hangout en vivo en diferido y nosotros te estamos dando contenido para resolver una necesidad que tú tengas hoy el tema es que debes de hacer tú ante el abandono de tu sponsor o de tu mentor y te estamos educando te estamos entrenando te estamos calmando porque juega un papel muy importante la emoción porque cuando sube la emoción apúntatela a esta ¿sabes qué baja? la inteligencia los cuatro que estamos aquí somos inmunes a las excusas ¿qué es una excusa? lo que tu mente lo que nuestra mente cada día las 24 sobre 7 toda la vida te va a decir que te mantengas en tu zona de confort y tú debes de salir de esa zona de confort y estar en una zona de éxito ¿qué es la zona de éxito? la zona de éxito es cuando no hay excusas cuando tomas acción permanente seguro casi seguro que has escuchado lo que es acción masiva acción masiva es el decir no a la procrastinación que es la procrastinación retrasar el hacer las tareas el hacer las cosas todos retrasamos el hacer cosas gestiones del día a día del tipo que sea del área laboral del área personal ¿qué puede hacer una persona que está en Guasanga como ha preguntado Marcos tienes que tomar esa acción y si por mucho que te sorprenda porque tú hayas sido ese que su sponsor le ha abandonado porque te han engañado porque te han estafado en otros negocios en la vida real y en internet socios que no ves que los cuatro que estamos aquí escúchame bien sumamos cientos de horas de experiencia de entrenamientos acumulados en lo que son los negocios online por eso somos personas exitosas con resultados demostrados con dinero que sale de una oficina virtual de un back office y con ese dinero compramos deseos apúntatela el dinero va a ser un vehículo no lo puedes ver como un fin ha de ser un medio un vehículo y en Wasanga Team disponemos de ese vehículo de esas herramientas por eso los socios de Wasanga Team tienen resultados nosotros hemos patrocinado cientos de personas en nuestras organizaciones por eso tú tienes que dejarte guiar debes de dejarte entrenar ser enseñable eso que tanto cuesta ¿verdad? eso que tú buscas con mucha fuerza cuando te sientes abandonado haces casamento unos días para que entiendas la realidad de todo lo que estamos compartiendo una persona me envió un correo electrónico pidiéndonos ayuda eso que Marcos me ha preguntado ejemplo real y esa persona ¿qué hicimos? le respondimos le propusimos una reunión en este caso no en un hotel con traje y corbatita no cada uno como desee estamos trabajando desde la casa los cuatro estamos en España pero ahora en España va a venir el buen tiempo igual Marcos está en la playa con una conexión a internet y hace el mismo hangout y Antonio está en la piscina de su casa y Rixio está también haciendo cosas y a partir de ahí no tenemos ningún problema nuestro negocio lo llevamos en nuestro bolsillo las 24 horas del día con esa persona hicimos una reunión y en esa reunión nos preguntó lo siguiente decirme cuáles son los pasos para tener los resultados que tenéis vosotros es simple actitud la respuesta fue paso uno actívate todos los productos del modelo de negocio de Wasanga si en Wasanga hay infoproductos digitales productos de información segundo paso haz perdón un momento un segundo sorry me ha saltado el Skype un segundito por favor un segundo un segundo ya lo tengo un momentito vale ya está perdón y segundo paso este tercer paso este es decir el manual del éxito el éxito es un proceso no es algo puntual no es un evento bim bam es un proceso y para eso tienes que previamente tener el mapa para llegar al tesoro esa persona siguió todos los pasos al pie de la letra así de simple y cuando tú sigues los pasos y modelas a personas que ya lo han logrado ¿qué crees que te va a suceder? que vas a tener esos resultados e incluso los vas a maximizar ¿qué te parecería ganarte mil dólares en un día? ¿qué es la nómina el cheque el sueldo de una persona de un mes aquí en España pero en países de Latinoamérica es el sueldo de meses el sueldo de meses y nosotros en Guasanga conseguimos esto y mucho más es así puedes contactar con cualquiera de los cuatro que estamos aquí no estamos hablando de marketing aquí no estamos hablando de parafernalia del envoltorio que es esa parte atractiva y como ha dicho mi compañero Rixio en internet hay muchas personas que mienten muchas personas que engañan es como el mundo real ¿cómo puedes saber si nosotros te engañamos o no? vas a tener que comprobarlo vas a tener que probarlo personas que ya están dentro del negocio y que están dentro de la organización como ha preguntado Marcos no va a haber ningún tipo de problema escribe a las personas que creas que te pueden ayudar y a partir de ahí las que te contesten tú decides cómo hacerlo algo que aprendí hace muchos años es a tener muchas opciones el ser humano tenemos la tendencia a limitarnos a sólo disponer de una tarjeta ¿qué te parecería tener varias tarjetas para poder utilizar? a que vamos mejor si tengo varias tarjetas ¿verdad? si una te falla tienes la otra ¿qué tipos de tarjetas? tarjetas para comprar cosas tarjetas de débito tarjetas de crédito así que nada ese es mi aporte si hay cualquier aclaración Marcos me pregunta perfecto Javier perfecto la verdad es que hay una serie de cosas que has dicho que bueno la gente que esté en Guasanga y que no se encuentren solos pues ya saben dónde acudir yo empecé así preguntando a gente de Guasanga de hecho hace cosa de un mes un mes y pico estaba ayudando a dos personas que no pertenecen al equipo de otro lado del charco de Perú y de no me acuerdo de otro país y les estaba ayudando sin necesidad de que fuese el equipo bueno quisiera ya por terminarlo un poco que Antonio Antonio Zambrano agregase la guinda si tiene algo para agregar si cree que algo falta algún aporte y ya de paso pues despedirnos y dar una llamadita a la acción y en fin no tengo que enseñaros ni muchísimo menos y muchas gracias por estar y aprender de vosotros Antonio adelante tienes tú la palabra gracias la verdad que con mis mentores aquí han soltado metralla de la buena y bueno los que están viendo el hangout que nos enamoren de ellos dos y que se vengan también con nosotros que bueno también ellos están muy ocupados ya tienen mucho dinero y y le seguimos los pasos pero la verdad también quiero que también sepan la gente de que dentro del modelo de Wasanga Team pues hay personas como tú como yo personas que están entrando personas que han entrado hoy y no tienen ningún conocimiento pero pueden darle toda la experiencia y todo el sistema que tenemos montado para que el negocio lo desarrollen perfectamente es una de la gran ventaja que hay dentro de este equipo es bueno para mí las más poderosas herramientas que han podido montar tanto Javier como Rizio para que el sistema pueda funcionar en automático para que todo a través de tutoriales todo a través de zonas de miembros pues cada persona sepa trabajar su negocio sepa trabajar sus herramientas y no esté atosigando todo el día por el Skype o investigando por el Google cosas y cosas mareándose colapsándose la cabeza y pillando borracheras cibernéticas es muy importante la investigación como ha dicho Rizio porque es otra de las cosas que también a mí me sorprende yo no llevo tiempo en estos negocios pues habrá pasado 18 meses desde que empecé con Internet y en Guasanga pues ya habré llegado a los 14 meses ahora que estoy en Guasanga o 13 meses y medio pero en mi corto tiempo que estoy sí que ya he visto te diría que decenas de personas que es lo que decía Rizio que te brindan la oportunidad y a los 15 días te brindan no, no es que ahora tengo a esta sí que es la bomba y pasa un mes y esta sí que es la bomba eso quiere decir que son personas que no se dedican a crear su sistema que no se dedican a crear un equipo y simplemente son saltamontes que van de lado en lado luego otra cosa que me sorprende es que las personas se meten en compañías o se meten en empresas ni tan solo buscar en Google qué es esa empresa y es como ha dicho Rizio la máquina que te lo dice todo sea la empresa que sea de multinivel de negocio convencional investigas y al final descubrirás si es legal si está bien formada si está constituida si se puede trabajar internacionalmente si está de alta en todo o si es un fraude que por desgracia hay muchas compañías que son fraudes y Google te lo dice pero la gente se mete por emoción se mete porque un encantador de serpientes le ha vendido una moto le ha alumbrado con los 10 mil dólares y se apuntan a la compañía sin saber si hay dueño no hay dueño si está constituida si está si tiene páginas mal hechas sin saber nada y en Google está todo vale la pena perder un tiempo para investigar y es como se andará bien por el camino no al primer golpe de emoción me gusta este me meto y ya estás en un fregado no, no, no hay que dedicar un tiempo a la investigación aunque no seas del FBI como Javier pero bueno con tal de que seas un pequeño urbarillo de pueblo en Google de verdad que sabes el santo y seña de todos y nada darte las gracias por estar aquí las gracias a mis mentores bueno digo mentores por un respeto pero la verdad es que ya somos grandes amigos ya hace mucho tiempo que trabajamos juntos nos hemos visto en comidas comiditas y comilonas en eventos y bueno y muchas gracias por el día que tropezamos nosotros en internet gracias Marco muchísimas gracias Antonio muchísimas gracias me encanta escucharte porque siempre hablas con el corazón en la mano al igual que los otros que Javier y que Rixio la verdad es que no hay otra forma Marco sí que no nos tenemos que llevar por el corazón pero es que no hay otra forma de que vale de que te vale a una persona alumbrarle y no decirle la verdad no sé habrá gente que sí que tienen tripas y lo saben llevar bien pero para mí es un malestar yo las cosas las expongo tal como son tal como las veo y tal como las vivo y es la manera de funcionar no hay nada más estupendo así es Antonio bueno pues entonces nada vamos despidiéndonos Rixio un adiós y lo que tú quieras que tú eres el amo y lo que tú hagas siempre está bien hecho el puto amo es gracias gracias bueno mira esto no es tanto para vosotros porque ya vosotros me conocéis vale y nosotros nos conocemos ya hace tiempo vale hace más de un año probablemente tengo un mensaje para ti que me estás viendo en este momento si tú realmente quieres empezar un modelo de negocio que te ayude a cambiar tu vida que te ayude al desarrollo personal que te ayude a establecer unas metas que te si quieres tener un mentor que realmente te dé la mano para llevarte por el camino no te digo yo que va a ser el mejor camino lo que yo sí te puedo decir es que tanto Marcos como Antonio van a ser unas personas que van a estar encantadas de agarrarte y llevarte para que tú no cometas los errores que ninguno de los cuatro que estamos aquí hemos cometido en este año hemos crecido muchísimo en este año hemos aprendido a reconocer el lobo con piel de cordero en este año nos hemos caído nos hemos hecho pupa pero lo más importante es que nos hemos levantado y cada vez que nos hemos levantado hemos tomado nota y hemos aprendido nuestra lección y eso es lo que hoy nosotros te ofrecemos aquí yo como fundador de Guazangatín y junto con mi socio Javier Lafarga sabemos que tanto Marcos como Antonio tienen un gran expertise tienen una gran capacidad tienen una más que capacidad tienen una vocación por el modelo de negocio por el modelo de equipo vale y compartimos toda una serie de valores que son los que nos hacen fuerte y realmente los que crean esos lazos de unión vale para que cada vez estamos creando una familia mucho más grande así que si tú que me estás viendo quieres formar parte de esta gran tribu pues sencillamente tienes que darle clic al botón o el enlace que vamos a dejar debajo de este vídeo y contactar directamente sacar todo lo que tienes dentro y decir mira yo quiero ganar dinero porque así como tú lo vas a decir yo lo he dicho yo cuando empecé el negocio mira yo aquí lo que quiero es ganar plata quiero ganar muchos dólares y si es rápido mejor pues nosotros lo que te ofrecemos es disminuir esa curva de aprendizaje no te podemos ofrecer un botón y un clic con el cual te vas a ser millonario pero si te ofrecemos un modelo te ofrecemos un sistema te ofrecemos una forma de ganar dinero en internet que nos está resultando unos estamos ganando dinero más rápido otros más lentos pero sencillamente va a depender como dije antes solo de ti si tú estás dispuesto a dar ese paso nosotros estamos aquí para llevarte de la mano así que estás tan solo a un clic de empezar a cambiar tu vida perfecto muchísimas gracias muchísimas gracias por el apunte los tips que les han dado a las personas y Javier te ha tocado el último adelante y a ver que les dices a la gente que nos está escuchando sé como tú eres a la yugular go 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 el que el que que le digo al que no tiene sponsor igual que tiene a los que nos están viendo a los que nos están viendo le vendemos pañuelos o qué vale claro que sepan que si entran aquí pues sí que van a tener sponsor vale pues lo que habéis aportado vosotros es así y Rick se ha dicho algo muy muy cierto y que Antonio y Marcos sois dos personas que os vimos nacer os vimos empezar y sois personas que ya habéis demostrado que sí que sois unos excelentes mentores y sponsors y que esa persona que quiere hacer un cambio en su vida que quiere empezar un negocio desde la casa un negocio por internet que con cualquiera de ellos vas a ser mentoreado de una manera excelente de una manera profesional ahí están sus resultados su contenido podéis ver sus blogs sus perfiles en las redes sociales podéis googlear googlear es poner Antonio Zambrano en google Marcos Sanz en google y vais a ver que google es como el gran hermano lo sabe todo sin duda nosotros estamos muy orgullosos muy felices y lo que queremos es lo mejor para cada uno de los que estáis ahí muchos no nos entendéis lógico porque todo es un proceso un proceso de reprogramación mental un proceso de reeducación porque a ninguno a ninguno nos enseñan en la escuela a ganar dinero y eso es más que una percepción como dice uno de los cofundadores de Wasanga es más que una percepción es ley y las leyes no se pueden rebatir aquí enseñamos a ganar dinero y con ese dinero vas a poder transformar la vida de tus seres queridos tus porqués los que tengas cada uno tiene los suyos y son muy respetables te enseñaremos a cómo hacer marketing te enseñaremos a cómo prospectar te enseñaremos a cómo cerrar a esos prospectos que es un prospecto una persona interesada en lo que tú le estás ofreciendo vamos a hacer tu clínica de cierre para ti vamos a convertirte en un máster es así de simple un máster es un maestro porque nosotros ya hemos pasado por ahí la decisión es tuya si tú quieres vivirlo con prueba y error o dejarte guiar por personas que ya han pasado por ahí debajo de este hangout debajo de esta grabación vas a encontrarte un link haz click ahí y te vamos a enviar contenido de valor vas a recibir información para que sepas realmente de lo que estamos hablando y para que te des la oportunidad porque tú te lo mereces de vivir en una vida de abundancia infinita porque es así nos han enseñado bajo un sistema en el que solo vivimos para trabajar que vas a esperar a recibir tu jubilación tu pensión y si los que están debajo debajo no ponen dinero que crees que pasará que se va a colapsar nosotros no vamos a esperar que eso suceda que quieres esperar a tener dolores por todas partes y ver que tus hijos ya han crecido que no los vas a poder disfrutar eso es lo que quieres para ellos date una oportunidad haz click ahora mismo debajo del link y te vamos a enviar información y te vamos a guiar y a llevar de la mano así que nada te mando un fuerte abrazo mi nombre como puedes ver aquí es Javier Lafarga si tecleas en Google Kung Fu sabrás todo lo que hay detrás y te mando un fuerte abrazo y te deseo muchos éxitos chao fantástico Javier fantástico Master Kung Fu de verdad muchísimas gracias gracias de todo corazón por haber estado aquí en este hangout conmigo para mi ha sido un placer y un orgullo el teneros aquí y a las personas que nos están viendo pues ya saben ya no existe el problema de si tu sponsor te ha abandonado ya sabes como poder buscar un sponsor y si no tienes pues ya sabes lo que tienes que hacer aquí abajo vas a tener un link como bien han dicho mis compañeros de cualquiera de nosotros que duda cabe de que con cualquiera de nosotros vas a estar atendido y espero que te haya gustado que hayas disfrutado y nos vemos en otra ocasión ok buenas noches buenas tardes buenos días adiós te ganas Gracias.